Capricornio ¿Tienes ambición Capricornio? ¿Quieres acercarte a ellas? Porque sabes que sólo así puedes encontrar tu felicidad plena. Cuando consigues hacer que tu sueño, tu vida, eres inteligente y vas a hacerlo. Eres hábil y tienes la capacidad de aceptar todo lo que tomas en tu tiempo. Hay gente que quiere que regreses y ya no sólo físicamente sino con el corazón. Hay personas que te han dado por perdido y tú tienes que pensar y tomar una decisión fuerte, pero no esperes a que pase el tiempo. Para bien o para mal, toma un camino. Así es que ten una excelente semanita. Capricornio Ok, pues acuarianos, acuarianos, vámonos rapidísimo. Llevas un gran peso a tus espaldas y poco a poco te vas haciendo de él, sobre todo cuando te das cuenta de que no sirve para nada, de que sólo te consume, de que te deja sin fuerzas. A veces tratas de encajar en el mundo que no parece no estar hecho a tu medida, que parece que no es para ti. Tu mente es infinita, no tiene limitaciones y muy a menudo crees que incluso esa locura, esos pensamientos y esas sensaciones que tienes en tu interior no los comprende nadie. Hay cosas en el mundo que has creado que no te merecen. Tienes que volver a encontrar tu esencia y entender qué es lo que quieres hacer. No te estanques, no hagas lo que no te gusta hacer y lo que no te aporta nada. Deja que se acerque a ti lo que de verdad te hace feliz, acércate a lo que de verdad te remueve por dentro y no escapes de lo que de verdad quieres hacer y huye de lo que te está robando toda tu esencia. Así es que ya sabes cuáles son las herramientas para esta semana. Para ti pececito del Zodíaco, vámonos ya para finalizar, esta semana pasarás de ser dramático y explosivo a relajarte y quedarte sin fuerzas de no hacer nada. No puedes quedarte en el lugar en el que sufres toda la vida, si a veces puedes ser incluso tentador, te llama, menciona tu nombre y tú sacas siempre alguna excusa para volver a ese mismo lugar, aún sabiendo que todo acabará mal como siempre. Deja de tratar de cambiar a los demás, Pisces, deja de tratar de ayudar en serio, que sean los demás quienes busquen la vida, que sean los demás quienes aprendan de sus errores. Tómate un respiro, Pisces, deja las guerras a un lado, no luches más batallas que solo te dejan mal sabor de boca y mira por ti de una vez. Siéntate el rey o la reina, deja que peleen y luchen por ti, disfruta, sonríe, tómate tu tiempo libre para hacer tus cosas y lo que siempre has querido, céntrate en tus hobbies y gana en calidad de vida. Desconéctate un poquito del mundo y conéctate contigo, Pisces. A los que te quieren solo les importa que vuelvas a ser tú. Y con esto, mis queridísimos amigos, les agradezco mucho el favor de su atención. Esto fue Namasté en su emisión del 25 de septiembre. Bendiciones a todos ellos, honro a todas las personas que han perdido la vida en este fatídico terremoto del 19 de septiembre. 32 años después, se volvió a repetir la historia. Pero, ¿qué nos está dejando esto? ¿Qué importante nos está dejando esta experiencia que puede ser tormentosa para muchos? Les agradezco mucho. No dejen de sonreír. Recuerden que esa es nuestra mejor arma. Y lo más importante, sonríe a quien pase a tu alrededor porque no sabes si esa persona es el que en algún momento, espero en Dios que no, sea la persona que tome un pico o una pala para ayudarte en caso de que lo necesites. O de lo contrario, que tú seas aquella persona que lo va a salvar. Entonces, hay que sonreírle a la vida, ser generosos y, sobre todo, ayudarnos a nosotros. Ahora, hay que tomar las riendas de nuestro mundo, hay que tomar las riendas de nuestro país y, pues obviamente, cambiar nuestra mente siendo conscientes y racionales. Les agradezco mucho. Tengan una excelente noche y un besito. Estás escuchando Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 375 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prayradio.com.mx Síguenos en Twitter como arrobaprayradio.mx En Facebook, Pride Radio México e Instagram, arrobaprayradio.mx ¡Pintamos tus oídos con todo el color Pride Radio! ¡La Radio Diversa! ¡Pintamos tus oídos con todo el color Pride Radio! ¡La Radio Diversa! ¡Pintamos tus oídos! 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 ¡Pintamos tus